Noruega Vamos a visitar uno de los glaciares más extensos de la Europa continental El Glaciar Jostedal En este viaje nos acercaremos al glaciar por su zona más accesible Por la lengua o brazo del Glaciar Jostedal Es el llamado Glaciar Nigars Llegamos hasta el parking de Nigarbrin Desde allí podemos caminar una hora por un sendero hasta el glaciar Hay otra forma de llegar Una barca nos puede ahorrar media hora de camino Nos deja en la otra orilla en 15 minutos El punto de partida hacia el glaciar comienza desde el parking Al final del parking podemos elegir Podemos hacer parte del recorrido en barca Nos dejará en la otra orilla cerca del glaciar La barca parte cada hora desde el embarcadero De 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde El trayecto son unos 15 minutos Hay que sumar media hora más Andando hasta el glaciar Si preferimos ir caminando seguiremos el sendero que está justo a la derecha Disfrutaremos del sendero y su naturaleza bordeando el lago La hora de camino se hace más fácil con la ayuda de pasarelas Varias cascadas de agua se nos cruzan en el camino Es un sendero rocoso y se facilita con barandillas El paisaje es hermoso y merece la pena la hora de camino En este punto desembarco Nos vamos acercando al glaciar Y ya se ven trozos de hielo en el lago Aún queda una media hora desde el embarcadero Último tramo rocoso y en pendiente La lengua del glaciar la tenemos enfrente Hay señales de peligro por desprendimiento Nos acercamos a la gran mole de hielo Es sobrecogedor y majestuoso El agua del desierto sale por debajo del brazo del glaciar Una cavidad da salida al agua En cascada formando un río que desemboca en el lago que forma el glaciar Hay opción de poder subir al glaciar con guías concertados Un impresionante paisaje que nos ofrece la naturaleza en Noruega Difícil de olvidar Un impresionante paisaje que nos ofrece la naturaleza en Noruega